Yo No pensé que un beso llegaría a ser Un nuevo sol para mi querer Mírame, mírame Si yo te pido que te quiero Tú me respondes que también Al demostrarte mi pasión Oigo latir tu corazón Yo Tantas cosas bellas pude alcanzar Más un amor como el tuyo jamás Dame más Dame más No pensé que un beso llegaría a ser Un nuevo sol para mi querer Mírame, mírame Si yo te pido que te quiero Ah Ah Tú me respondes que también Ah Al demostrarte mi pasión Ah Oigo latir tu corazón 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 Tu corazón